Mi corazón anhela tu presencia en mi cada día Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el incenso Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado hasta el final Hasta la locura te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo señor Hasta la locura te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo señor Sonando diferente Grupo Misericordia Música que te llena Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el incenso Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el incenso Hasta la locura te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, de que te amo Hasta la locura te amo señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo señor Este es un merengue santificado Desde JL Records ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! Música 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 Música